La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. El informe por la autoridad universitaria no puedes entrar, enfrente tenes el baño. ¿Vos decís que el director autoriza que la policía entre? No, no. ¿Desde la dirección de la universidad autorizan que la policía entre al baño? Sí, sí. Perfecto. Ustedes igual, nosotros como estudiantes, vamos a garantizar la ley y es legal que ustedes estén adentro. Diga lo que diga la autoridad universitaria. Así que les pido, por favor, no es una cuestión personal, es una cuestión de leyes. Ustedes de enfrente tienen un baño, pueden entrar. Nosotros vamos a dar respectiva denuncia frente a las autoridades universitarias que no cumplen con la autonomía universitaria. ...de ingresar al baño. Simplemente es eso, nada más. Cumplimos con una función de funcionario público, como es la policía. También que si llega a pasar los alcaldes, lamentablemente tenemos que pasar. No, muchachos. Es por una cuestión de seguridad, nada más. Lo que pasa es que la seguridad es la... Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Y más acá. Ahí... Si ustedes nos llevan a un nuevo gobierno que acaban de la mesa de cara, vos venís acá para votar. No vamos a aguantar más provocaciones de ustedes. Se las tienen que tomar de acá. Ustedes están insistiendo la ley. Acá hay un automóvil universitario. Les pido, por favor, que no insistan la ley, que existan con la terminación escenaria y no vengan a entrar acá. Ustedes no pueden entrar a los ministros, no pueden entrar a la mano. Le estoy hablando en serio, porque reciben dos personas, se lo comentamos, que se vieron a provocar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Acá hay un automóvil universitario. La tiene que respetar. Gracias.